¿Se acuerdan de Don José? Pender un negocio, casita. Está atrás mío, ¿lo ven? A él ya lo tuvimos previamente acá. Sin embargo, le vamos a dar dos sorpresas muy grandes. Le vamos a comprar 50 mil pesos en helados y una sorpresa grande, al final, le vamos a dar 50 mil pesos. Es una persona con mucho carisma, así que no se pueden perder este episodio. ¡Vamos! ¡Don José! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo está? Me place mucho tenerlo acá. Pues para mí es un placer que esté acá en nuestras redes sociales. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, sí señor. Por aquí bregando a vender el cremelado. Muy bien, muy bien. Vendiendo heladitos. Estamos acá hoy en el Parque Simón Bolívar. Don José, ¿cuánto lleva usted vendiendo heladitos acá? Estoy vendiendo helados aquí en el Parque Simón Bolívar desde el año 85. ¡Uy, don José! Eso es mucha experiencia, mucha experiencia. Y usted tiene un permiso, ¿cierto? Tengo un permiso por el IRD para vender aquí dentro del parque helado. ¡Qué bien, qué bien, don José! Y cuénteme, don José, ¿qué tal es esa experiencia de vender helado acá en el parque? ¿Cómo le ha ido? Pues muy bien. Hay veces se ponen las ventas un poquito difícil, pero hay veces se vende, sí. Y entonces ahí continuamos siempre insistiendo en las ventas. Don José, ¿y usted practica algún ejercicio? Porque está acá en un entorno natural y aparte pues está con sus heladitos tal vez caminando. ¿Qué hace? Pues siempre me vengo desde la casa y de donde me deja el transporte, el bus, ahí a la agencia me queda retiradito. Esa es una caminada siempre larguita. Y después que ya saco el tilín con los helados me vengo caminando desde Las Rojas hasta aquí al Parque Simón Bolívar, que eso es bastante lejos. Entonces para mí es un trote bien pesadito con la máquina, con el carrito. Claro, porque además de caminar tiene fuerza para... Tiene fuerza en los puentes, tiene que hacer mucha fuerza en los puentes para subir el tilín con los helados. Eso es pesado. Y por la tarde otra vez me toca regresar en la misma hora. Y si no vende uno así bastantico, pues toca otra vez llevarlo lo mismo y haga fuerza. Y otra caminada igual. ¿Cuántas horas cree que usted camina al día? Pues yo camino, digamos, de las nueve de la mañana hasta las cinco aquí en el parque. Y aquí me voy a las cinco y llego allá a las seis y media a entregar. Entonces siempre es como unas, casi las ocho horas. Claro, son ocho horas moviéndose en constante movimiento. Sí, sí, caminando con el tilín, sí, señor. Claro, a este carrito le dicen el tilín. Tilín de paletas. El tilín de paletas, por el sonido, ¿no? ¿Cómo es el sonido? Las campanas para llamar a la gente la atención. Don José, ¿cuál es el mejor día acá en el parque Simón Bolívar? Pues aquí los sábados en la tarde, los domingos y cuando es festivo, por ahí se hace ventica. Como hay veces también está muy solo y entonces pues es regular, sí, la ventica es. Y como hay bastantes compañeros acá en el parque, bastante vendedor. Entonces eso es repartidito ahí la venta. Sí, entre los del tilín que somos con permiso y además entra mucha gente que llaman acá piratas, ¿no? Que entran con cajita de helado, que llaman helado arrecachero y venden helado de hielo, sí. Yo quiero aprovechar, don José, para invitar a la gente que nos está viendo para que cuando estén en el parque lo busquen. Estamos en una zona que queda conjunta, pues si quieres grabar y mostrar, para que pues lo vengan a buscar. Muy bien, muchas gracias. Esa es cosa que yo le agradezco de sobremanera porque teniendo uno ya gente conocida o que lo conocen a uno, pues más fluye la venta. Me gusta lo que me acaba de decir, don José, que tiene gente conocida. ¿Cómo es eso? ¿Ya lo buscan, lo saludan? Sí, ya digamos, ya uno, ya la gente como todos los sábados, cada ocho días entran, entonces cada la gente pues va y lo buscan a uno y le preguntan por lo menos cuánto vale un heladito, cuánto, y uno les ofrece y les vende, sí señor. Ay, don José, que bien. ¿Y qué es lo que más le gusta de trabajar acá en el parque Simón Bolívar? Pues siempre uno viene buscando el trabajo y la ventica, ¿no? Entonces pues para uno es una rutina, pero al mismo tiempo pues favorable para uno. Las ventas, espera uno que haya fluido ese personal para uno vender y llevar algo para la casa, sí, para el diario. Gracias por compartir esto con nosotros, don José. Algo indiscutible es su carisma, don José, y qué rico que yo pueda estar acá dialogando con usted. Pero más allá de eso, tengo una sorpresa. Vamos a comprar 50 mil pesos en helados, que lo vamos a hacer en este momento. Entonces, esto es para que le dé energía para que venda más adelante, son suyos, ya es una venta. Lo que quiero hacer es que separemos 50 mil pesos en helados y después nosotros vamos a hacer una actividad que va a involucrar a las personas. Pero por ahora los vamos a separar. Entonces, 5, vamos 5. 10, vale la polémica. 25, 33, 38, 42, 46 y 50. Ya tenemos nuestros helados de 50. Si la gente nos contesta unas preguntas financieras de forma correcta, se los vamos a dar. Acompáñenme a hacer las preguntas. Vamos a buscar gente para ver qué tanto saben de finanzas personales.